¿Qué es la marca Movistar? A una plataforma digital de existencia permanente que hiciera converger sucesivos esfuerzos publicitarios que se llevaría a cabo en medios ATL y online. Novedades Movistar se compuso de dos elementos. Primero, esfuerzos publicitarios tradicionales en diferentes momentos del tiempo, cada uno de ellos dedicado al lanzamiento de un producto con el soporte de conductores de televisión reconocidos. Segundo, un canal digital de presencia permanente con el soporte de una figura líder de opinión sobre tecnología en el universo digital, el cual aportaba continuidad y profundidad a esa comunicación tradicional por medio de características detalladas de los productos, manuales de uso, demos, comentarios de usuarios, entre otros. Además, se utilizó la plataforma digital para otorgarle a la comunicación una consistencia y unidad que los medios tradicionales no podían aportar por sí solos, y para que funcione como un referente de preferencia constante al cual el usuario podía remitirse en cualquier momento para volver a revisar o profundizar la información recibida a través del ATL. Fue así que Novedades Movistar se inauguró teniendo como primer lanzamiento los modelos de celulares Samsung Star TV y LG 630 TV, cuya característica principal era la TV digital. A nivel de medios, un análisis de nuestro target primario nos indicó que nuestro usuario tiene un hábito de compra bien informado y que el medio digital tiene mayor afinidad con este frente a los medios masivos, aunque ambos medios presentan la misma penetración en el segmento. Por tal motivo, parte clave de la estrategia también fue distribuir los recursos disponibles de acuerdo a esos hallazgos, dedicando un 10% de la inversión en publicidad del proyecto al medio digital, creando un mix de medios online que replicara el uso de herramientas digitales del público objetivo y recurriendo a formatos interactivos, llamativos y novedosos, siendo más del 90% de ellos con video. En cuanto a resultados, Novedades Movistar excedió los objetivos planteados y marcó nuevos estándares en términos de resultados de iniciativas digitales. En los primeros 3 días de campaña, la plataforma consiguió 290 separaciones de equipos de un inventario total de 700. Adicionalmente, 245 comentarios y consultas de usuarios interesados en los equipos ofrecidos. Click-through rate final de 3.92% versus 2 a 2.5%, promedio histórico del anunciante para campañas de imagen que no involucran una promoción o regalo. En conclusión, Novedades Movistar es un caso de estudio por razones que van más allá del hecho de haber excedido los objetivos que nos propusimos. Fue la primera campaña que tuvo como principal eje comunicacional una plataforma digital que aportaba coherencia y profundidad a piezas de comunicación ATL espaciadas en el tiempo. Y más aún, por lo que sigue siendo la plataforma más efectiva para lanzamientos de nuevos equipos y servicios de la marca hasta el día de hoy.